...tenerte aquí y también compartir las noticias con nuestros amigos televidentes. A continuación, los titulares. Exdirectora de la Judicatura en Guayas es investigada por delincuencia organizada. Fiscalía ubica a los 13 vinculados como colaboradores de la empresa criminal liderada por Leandro Norero. Al menos 21 migrantes murieron ahogados frente a las costas de Turquía. Comenzamos. Exdirectora de la Judicatura en Guayas, investigada por delincuencia organizada, ya que para marzo del 2024, Mercedes Leonor B., exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura en Guayas, es investigada por la Fiscalía General, entre otras cosas, por archivar sumarios administrativos que tenían una declaración jurisdiccional que significaba la destitución de un juez o el cambio de jueces a conveniencia de un grupo criminal. A pesar de haber estado en la lista de los aprendidos del lunes 4 de marzo, no se pudo lograr su detención debido a que ella ya había salido un día antes del país con rumbo a España. Según la Fiscalía, Mercedes B., desde su cargo en el Consejo de la Judicatura del Guayas, habría apuntalado la campaña de Hugo Manuel González, quien buscaba llegar a la presidencia de la Corte del Guayas en reemplazo de Fabiola G. Y miembros de las juntas receptoras de voto de 12 provincias podrán cobrar desde el 15 de marzo. Los miembros de las juntas receptoras de voto de 12 provincias podrán cobrar las compensaciones por su participación en la primera y segunda vuelta de las elecciones extraordinarias de 2023. Esas provincias son Azuay, Cañar, Carchi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Inbabura, Los Ríos, Manaví, Pichincha, Santo Domingo y Tunguragua. Para realizar el cobro, los integrantes de las mesas electorales deben acercarse con su cédula de identidad a las agencias del Banco del Pacífico. Con esto se completa el pago por las elecciones anticipadas. Los miembros de mesa de las otras 12 provincias restantes ya recibieron su incentivo, así lo asegura el CNE. Bueno, y para acotar, Brian, entonces vamos a esperar, o espero en mi caso, como ayer lo mencioné, que no me han pagado, no me han cancelado ninguna vez que estuve en mesa. Voy a ver si me van a pagar las tres ocasiones en que estuve en mesa y nunca me cancelaron. Así como en TV digital. En todo caso, continuemos. Mónica Palacios difundió un documento falso sobre su puesto traslado de alias Invisible. El pasado 21 de febrero, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, RC, Mónica Palacios, publicó en su cuenta de ex que Carlos Edwin A., procesado por el crimen de Fernando Villavicencio, podría ser trasladado a la penitenciaria de Guayaquil a un pabellón manejado por los choneros. Dicho documento difundido por la legisladora es falso. Así se confirmó en un proceso judicial por un pedido de A.B. Ascorpo que interpuso en contra del SNI Carlos Edwin A. Edwin quería evitar su traslado a la cárcel de Guayaquil, alegando que su vida corría peligro si era enviado a un centro de rehabilitación de la costa. Esto debido a que siete procesados, en el caso de Fernando Villavicencio, fueron asesinados en la cárcel de Guayaquil. Y la Fiscalía ubicó a los 13 vinculados como colaboradores de la empresa criminal liderada por Leandro Honorero. La Fiscal General Diana Salazar ubica a los 13 vinculados del caso Metástasis como colaboradores de una estructura criminal que fue liderada por el narcotraficante Leandro Honorero, la cual tenía como objetivo obtener fallos judiciales favorables, beneficios penitenciarios y acceder a información privilegiada de la policía y de la Fiscalía. La Fiscalía pide al juez de la Corte Nacional, Felipe Córdoba, que vincule a todos los sospechosos del caso a una instrucción fiscal por el delito de delincuencia organizada que ha permanecido abierta 91 días de los 120 días dispuestos. Con esto quedaría exponer la manera en que los 13 nuevos vinculados están conectados en la estructura de delincuencia organizada. Con esta nueva lista de procesados, la Fiscalía en el caso Metástasis investiga a 52 personas por el delito de delincuencia organizada. Y con esta información, amigo televidente de TV Digital, nos vamos a nuestro primer corte comercial. Así que no se despeguen de nuestras pantallas. Aquí iniciamos el Espacio Publicitario. Aquí iniciamos el Espacio Publicitario. ¿Alguna vez has soñado con crear tu propio programa de televisión, un video comercial, un podcast, conferencias o streaming? En Canal TV Digital hacemos que esas ideas se hagan realidad. Aquí solo trabajamos con lo mejor. Equipamiento de última generación para asegurar la más alta calidad en cada producción. De noticias, farándula o deporte, un escenario de entrevistas, un espacio para producciones más creativas. Tenemos todo lo que necesitas. Alquilar nuestro estudio es fácil. Elige la fecha y el espacio que necesitas y listo. Tu visión está solo unos clips de distancia. ¿Listo para dar vida a tus ideas? Contáctanos hoy mismo. ¿Qué hacemos aquí en la clínica DLM? Ubicados en el corazón de San Morondón, somos una clínica especializada en traumatología y rehabilitación física. Que ayuda tanto a deportistas de élite como a personas que sufren de alguna condición médica. Contamos con personal altamente capacitado para determinarles la causa de tu lesión o dolor. Hasta lograr recuperar tu completa movilidad en nuestra área de rehabilitación física. Y de ser necesario una intervención quirúrgica, contamos con quirófano propio para cualquier tipo de procedimiento. Entonces ya lo sabes, si sufres de algún tipo de lesión deportiva o alguna condición médica, ven a la clínica DLM, donde recuperarás tu máximo potencia. Te esperamos. MEC, innovador sistema de médicos en casa, que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias, urgencias y consultas médicas. Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas, llamando al 371-3242. Para más información, visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa. Porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también. ¿Buscas una visión clara y un futuro brillante para tus niños? Bienvenido a Optomédica, donde te ofrecemos una amplia gama de servicios y productos para mejorar tu calidad de vida. Consulta y evaluación optométrica pediátrica desde los 6 meses de edad. Tamizaje optométrico a bebés, consulta y diagnóstico para niños y adolescentes que incluye evaluación de refracción automatizada y objetiva, revisión biomicroscópica de estado anatómico ocular y evaluación del estado de visión binocular, lentes con filtros de protección UV, monturas modernas y elegantes, asesoramiento personalizado. En Optomédica, centro de diagnóstico optométrico, ¡Cuidamos de ti porque tu visión es tu única! En un mundo donde la seguridad es primordial, surge una solución insuperable. American Security, con sistemas de vigilancia avanzados, controles de acceso y custodia que garantizan la máxima protección para tus activos más preciados. Nuestro equipo de entrenadores altamente capacitados hacen la diferencia. En American Security, nuestros servicios se especializan en seguridad de vigilancia privada, seguridad móvil de custodia, seguridad en eventos y custodia de traslado de valores. Nuestro compromiso se refleja en el armamento de última generación que proporcionamos a nuestro personal. Somos American Security, supervisión efectiva y control permanente del servicio de seguridad y vigilancia las 24 horas, con apoyo de unidades móviles con GPS y botón de pánico y APP para sistemas de alertas. American Security, tu seguridad en buenas manos. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Canal TV Digital y productora TV Digital busca personal de ventas y marketing con experiencia. ¿Qué esperas? Envía tu hoja de vida a ventascanaltvdigital.com. Preocupado por la seguridad de tu hogar o negocio, con American Security puedes descansar tranquilo sabiendo que estás protegido las 24 horas del día a los 7 días de la semana. Nuestros sistemas de seguridad de vanguardia y nuestro equipo altamente capacitado están aquí para salvaguardar lo que más te importa. Confía en American Security, tu seguridad en buenas manos. Seguimos con más información. Dos personas heridas tras quedar atrapadas en un incendio en Durán. Un incendio estructural ocurrió en el Cantón Durán a las 16 horas 45 minutos del jueves 14 de marzo en las calles Atahualpa y Loja. La vivienda de construcción mixta quedó reducida a escombros en pocos minutos. Las unidades en el sitio confirmaron que a consecuencia de esta emergencia resultaron dos personas heridas, quienes fueron trasladadas a diferentes casas de salud. El personal bomberil indicó que el incendio fue controlado. Se contaminó en su totalidad una vivienda de construcción mixta, pero que las casas cercanas no se quemaron. Aún no se conoce el origen del incendio. Aparentemente no hay ningún afectado. Balacera en el sector conocido como Zona Yesi deja un muerto y un herido en Guayaquil. Una balacera se registró la madrugada de este viernes 15 de marzo en el sur de la ciudad. Ocurrió a las 0 horas con 30 minutos en el barrio conocido como Zona Yesi, a pocos metros de la vía perimetral, que pertenece al distrito Portete. Dos hombres fueron alcanzados por las balas y aunque los trasladaron al hospital Guayaquil, en esa casa de salud se confirmó el deceso de Ronald Avilés Rosado, quien recibió disparos en el cuello y en el abdomen y también en una de sus piernas. En el mismo incidente quedó herido Juan I, quien no tiene antecedentes y sería una víctima colateral. La segunda víctima recibió un disparo en la clavícula y otro en su pie izquierdo. Según la policía de la zona, el hecho estaría relacionado al microtráfico del lugar y se buscaría a los atacantes. La alerta por un cadáver descuartizado derivó en una balacera en el sector de Valerio Estacio. Mientras el personal de la unidad de muertes violentas y de criminalística llegaron al lugar donde fue abandonado un cuerpo descuartizado en la cooperativa Valerio Estacio. Sujetos desconocidos les dispararon. Pidieron refuerzos y el resto de agentes terminaron de levantar los indicios y las piezas anatómicas. El cadáver había sido arrojado en la mitad de la calle y sería de un hombre joven. Hasta la madrugada los uniformados continuaban con un operativo para dar con los hombres que le dispararon y quienes arrojaron los restos. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. ¿Estás buscando realizar un video profesional que garantice ventas para tu marca o empresa? ¿Cómo? Videos comerciales, promocionales o corporativos. Productora TV Digital es tu mejor opción. Nosotros lo hacemos posible. Contáctate con nosotros en este momento al 096-2637-178 y recibe un 20% de descuento. El Astillero, pasión por el fútbol. Un programa para informar los pormenores que suceden dentro y fuera de la cancha con las últimas novedades del rey de los deportes. La experiencia nos ha brindado la capacidad de analizar con certeza y veracidad la actualidad del mundo del fútbol. Contaremos con invitados que sumarán con su experiencia y conocimiento en todo lo relacionado al deporte. Sintonizaciones en vivo de lunes a viernes a las 12 en punto por Canal TV Digital. ¡Tu nueva imagen! En Mueblerías Palito, compra tus muebles con crédito directo. Solo con tu cédula. Sin entrada y sin garante. Con 60 días de gracia para pagar. Compra ahora en Mueblerías Palito. Excelencia en muebles. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Promociona tu marca o servicio o producto. Solo aquí en Canal TV Digital. Precios sin competencias. Escríbenos al 099-5133-137 o escríbenos al correo canaltvdigital.com Dile adiós al dolor en la clínica de LM. Ya seas deportista o si padeces de algún dolor crónico. Te invitamos a la clínica de LM, especialistas en rehabilitación física, traumatología y análisis biomecánico. Además de tener laboratorio y centro de imágenes, también disponen de quirófano propio por si necesites operarte. La clínica está ubicada en Vía a San Borondón, Edificio Los Arcos, Plaza 2, detrás del Village Plaza, piso 3, oficina 316. Agenda tu cita llamando al 632-20 o 096-75-1124-7 y dile adiós al dolor. Octomédica te trae nuevas promociones para marzo. Octometría clínica que incluye biomicroscopía y fondo de ojo, refracción subjetiva, objetiva, automatizada y visión binocular. Consulta y diagnóstico, todo eso por 20 dólares. Separa tu cita llamando al 098-4810-749 ya que Octomédica cuidamos de ti. Gracias por mantenerse con nosotros amigos televidentes de TV Digital y continuamos con información internacional. Al menos 21 migrantes murieron ahogados frente a las costas de Turquía. Al menos 21 migrantes, entre ellos 5 niños que viajaban en una lancha neumática, murieron ahogados este viernes en el mar Egeo, frente a las costas del noroeste de Turquía. Así lo anunciaron las autoridades. La gobernación precisó que al menos 4 migrantes sobrevivieron al naufragio. Muchos migrantes siguen intentando llegar a la Unión Europea a bordo de precarias embarcaciones desde la costa turca hacia las islas griegas vecinas. En un informe publicado a inicios de marzo, el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados alertó de un aumento de llegadas de migrantes a las islas griegas, procedentes de Turquía, acogiendo a casi 4 millones de refugiados. Y con esta información, amigos televidentes de TV Digital, culminamos con nuestro noticiero digital. Como siempre, Mabel, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Igualmente, Brian, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, activar la campanita, suscribirse y con nosotros, hasta pronto. Mabel, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Mabel, es un gusto tenerte aquí con nosotros.